¡Walkers! ¡Salutres! Lo que nos cita hoy es un brutal video hecho en África. Una mujer fue capturada por paramilitares, los cuales le hicieron cosas despreciables. Todo durante la guerra que hoy se está llevando en Camerún. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, militares la eliminan por publicar en Facebook. A inicios del 2020 comenzó a circular un video bestial por todo el mundo, en el cual una mujer era obligada a dejar el mundo a manos de un grupo de sujetos con armas largas y objetos punzo. Era claro que había sido grabado en África, en un país con lengua francesa, pero ¿quiénes eran estos sujetos malvados? Resultó que la grabación fue realizada en Camerún por un grupo terrorista paramilitar, que se hace llamar Fuerza de Defensa de Ambasonia. Esta organización busca que Ambasonia se independice de Camerún. Dicho sitio ya es reconocido por ellos mismos como un país independiente, pero ningún otro país del mundo lo ha reconocido de esta manera. Desde el 9 de septiembre del 2017, ambos bandos están en una guerra civil a la que se le llamó la crisis anglofona. La Fuerza de Defensa de Ambasonia, o también llamada la FDA, al ser un grupo muy reducido de soldados, solo realizan ataques en las zonas fronterizas, y estos son relámpago de entrada por salida, ya que son inferiores en número, así como en armas. La FDA recibe apoyo de otro grupo extremista de nombre IPOP, es decir, el pueblo indígena de Biafra. Este otro grupo paramilitar busca lo mismo, quieren que el territorio de Biafra se independice de Nigeria, lo que ha desatado otra guerra civil en África. De hecho, Biafra y Ambasonia son vecinos. De esta manera, es lógico que sean aliados, ya que comparten ideología, ilusión de una nación, armamento, al igual que estrategias militares. En fin, la videograbación fue realizada el 30 de septiembre del 2019, en Bamenda, ubicado en el territorio de Ambasonia, a manos de la FDA. El filme actualmente se encuentra en páginas turbias, lo hablé en mis shorts, en videos que sí podrás ver, parte 335, es crudo de ver. Toca la parte donde les narro que ocurre en el video, sin más, ¡comencemos! El filme inicia, se ve a cuatro sujetos arrastrando a una mujer por una terracería, en medio del bosque. La señora, aún viva, no cuenta con ninguna prenda, se nota que está en mal estado, ya que abajo se ve bastante color rojo. De pronto aparecen más sujetos en cámara, se ven alrededor de 10 lunáticos. Por cierto, antes de iniciar el video, fuera de cámara, ya le habían hecho cosas muy indebidas en encuentros cercanos, asimismo, la habían torturado. La pieza tiene un salto, al segundo 26 se observa que un sujeto le está retirando la zona de arriba, la señora solo se queja, asimismo, hace sonidos guturales de burbujeo. El filme tiene otro salto, ya en el segundo 50 se nota mucho líquido rojo, dos sujetos son los encargados de cometer esta fechoría. Ya desesperados, atacan de forma brutal con un objeto punzocontundente. Hasta el minuto, con 12 segundos, le retiran por fin la zona mencionada, y claro, como maníacos, lo mostraron a cámara. En especial, uno de ellos, que iba vestido de color rojo con negro. Hablan a cámara, pero la verdad, no sé qué dicen, me imagino está en francés o algún dialecto. Uno de ellos toma la zona superior y se echa a correr, me imagino, para esconderla en el bosque. El video termina al minuto con 55 segundos. Por si fuera poco, al terminar el filme, fuera de cámara, le retiraron toda la capa externa, que se le conoce normalmente en el mundo como epidermis. Si hubieran grabado todo el acto, estaríamos hablando que sería el peor video de internet. Por suerte, no fue así. Recuerda que ver o buscar el filme es bajo tu propio riesgo. Yo no te lo puedo prohibir, pero tampoco te lo recomiendo. Pero, ¿quién era la víctima? Era una mujer que trabajaba como guardia de prisión en la cárcel de la aldea Pingin. La capturaron el 30 de septiembre del homónimo año. Ella de nombre Ma Florence Ayafor, de 49 años, la que tenía tres hijos. Después de su turno, estos sujetos la tomaron como prisionera. La razón, realizaba publicaciones en contra de la FDA en sus redes sociales como Facebook, cuando ella vivía en dicha zona ambasonia, en la aldea Bamenda. Los dos sujetos que la obligaron a dejar el mundo retirándole la zona de arriba, fueron capturados. Estos de nombre, Gour Roger, nacido en 1990, y Niva Innocent Akuma, nacido en 1989. Ambos fueron detenidos el 24 de junio del 2020, en Bonaveri, en la ciudad de Duala. Estaban comprando armas de fuego y vendiendo sustancias de lo prohibido. Si de por sí las cosas estaban tensas con el conflicto armado, esto solo desató más odio entre la población de Camerún. Incluso la selección nacional de Camerún le dedicó un partido a Florence Ayafor, el que ganaron y los hizo pasar de ronda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A los sujetos hoy los tienen encerrados. Les dieron la pena máxima. Serán obligados a dejar el mundo por un pelotón que los baleará. Mientras tanto, la gente pide que los dejen libres, que no sean enjuiciados por la ley militar, sino por la ley civil penal. Periodistas cameruneses acusan directamente al comandante Emil Joel Bancuy de ser el culpable del crimen contra Florence Ayafor, dado que él fue el primero en recibir el video. Teorizan que el comandante Emil los mandó para hacer quedar mal a la FDA. Ergo, el pueblo estaría en contra de ellos, así como de la creación de nuevo país Ambasonia. Claro que esto es mera especulación de los medios. No está ni siquiera probado. Sin duda, África es un lugar muy tenso, lleno de guerras civiles y, claro, de corrupción, así como de intereses económicos por sus vastos recursos naturales. Es una tristeza que esta señora Florence pasara por ese destino. Así terminamos con el caso de hoy. Espero les haya interesado el asunto. Recuerda que este video es con fines documentales, así como educativos. Este canal rechaza y condena cualquier tipo de extremismo. Asimismo, desaprueba la violencia. Déjame en comentarios. ¿Conocías este horrible caso? Con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, si aún no estás suscrito, hazlo. Y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando saludres. Walkers, nos vemos en el próximo video. Bye.